Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Lo queramos o no, la suciedad que vemos en nuestro recorrido por la ciudad, especialmente la que está relacionada con los restos de obras menores y cambios de mobiliario y electos domésticos, acaba salpicándonos a todas y a todos. Y todo porque, sin justificación que avale tal decisión, no faltan los paisanos que acortan el camino y evitando acudir al punto limpio que Ayuntamiento y Diputación tienen abierto, previsto precisamente para que sea allí donde depositemos lo que hemos desechado. Los abandonan donde les viene mejor, aunque alejados de su domicilio, por aquello de evitar ser descubiertos. Así, una vez comprobado que son los contenedores ubicados en lugares apartados de las calles del centro los idóneos, por razones de anonimato y facilidad de acceso, con sólo acercarnos a cualquiera de ellos sin importar el día, tendremos de dónde elegir, porque no suelen faltar figuríficos, lavadoras, muebles y otros enseres que elegir. De hecho, son puntos de cita obligatoria para quienes buscan elementos que aprovechar, ya sea con el objetivo de amoblar su casa o su posterior venta. La consecuencia que se desprende de semejante despropósito es la de una ciudad desprotegida, mal atendida en el apartado de la limpieza viaria y, desde luego, poco recomendable para ser visitada. Así, los esfuerzos de la mayoría, incluidos nuestros impuestos, se pierden en la atención extraordinaria que demanda la imagen de nuestra ciudad. La autoridad competente, por mucho que lo intente y esfuerzo que patrocine, verá cómo su atención y vigilancia resultan baldíos ante tal profusión de desechos depositados en plena calle, sin esperar a la noche de los jueves para ser retirados a primeras horas de los viernes. Es más, si justifican su urgencia, con sólo contactar con la concejalía, se activa su retirada, pero de ninguna forma le será posible controlar, por ejemplo, lo que vimos hace unos días, cuando, a plena luz del día, dos obreros de la Constitución, portando un enorme bulto, lo llevaron hasta el contenedor que tenían más cerca y en él volcaron su contenido, es decir, restos de la obra que estaban realizando. Dicho esto, si quienes aquí moramos y aquí hemos decidido echar raíces, no nos esforzamos en favor de una ciudad más limpia y equipada, el futuro inmediato no invita precisamente a pensar que iremos a mejor. Llegados a este punto, señoras, señores, ante tal situación tan alarmante por la compartida, como está, por lo extendida que está entre la población, lo de recuperar la idea de instalar cámaras que controlen al menos las zonas más habituales en las que vemos que suelen depositar lo que nos sobra, no creemos que sea complicada su justificación. Y claro, unas sanciones económicas acorde con el abuso, estamos convencidos que serían determinantes para al menos intentar cambiar la tendencia y, al verse controlados y denunciados, se decidieran por depositarlos en el punto limpio creado a tal efecto y en el que no le pedirán explicaciones ni razones que justifiquen su depósito. De seguir tal y como hasta ahora, que las pruebas no remitimos, estamos convencidos de que iremos a peor y no tardaremos en aumentar la imagen de ciudad abandonada en las zonas en las que denunciamos y en las que recordemos, viven ciudadanos que demandan la intervención municipal que evite la consolidación de estos estercoleros incontrolados que tanto dañan la imagen de todo lo que está a su alrededor. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Tiempo de información en Radio Andújar. Tiempo de noticias que comenzamos con los titulares. Presentada ya la programación para esta Semana Santa 2023 de la mano de la Agrupación de Cofradías y Hermandades del Arciprestazgo de Andújar. De cara ya a los próximos meses tenemos ya presentación del cartel en honor a las fiestas de San Eufrasio y también en la Romería de las Peñas Aires de Romería y Rincón del Arte. Hablaremos de la campaña de sensibilización impulsada por el Ayuntamiento de Andújar sobre el alcohol en los menores y en los jóvenes y también de la charla que tendrá lugar esta tarde a cargo de Rocío Ramos más conocida como Super Nani al respecto. Casi 16.000 agricultores de nuestra provincia van a recibir ayudas para compensar la subida del precio de los fertilizantes como nos ha contado Catalina Madueño. Y en la agenda del día entre otras citas hoy se presentan las jornadas escolares Andújar te forma y te transforma se lo contamos. Vamos a adelantarles ahora la presentación que se realizaba ayer de las publicaciones de este año 2023 de la Agrupación de hermandades y cofradías del arciprestazgo de Andújar efectuadas con la colaboración del ayuntamiento. Se han presentado el libro de Semana Santa 2023 el programa de mano con horarios y recorridos el programa con los actos cuaresmales y cultos de las hermandades libros de gloria año 2023 y el segundo tomo del libro de pregones año 2007 a 2010. Nos contaba un poquito más el presidente Alfonso Soto. Donde todos los ciudadanos de Andújar tengan a mano toda la información de la Semana Santa de recorridos historia de las cofradías y entonces pues este año como es natural se ha hecho el libro de Semana Santa como todos los años también en color también se ha editado el boletín de gloria y como no seguimos con la edición y editando pregones anteriores y este año se está editando desde el año 2007 a 2010. El boletín de las cofradías pues empieza como es natural por el saludo del señor obispo saluda del conciliario de la agrupación de cofradías saluda del señor alcalde saluda del concejal de festejos y saluda del presidente de la agrupación de cofradías en la cuarto se plasma toda la historia de cada cofradía y recorrido horario luego se hace el desplegable que antes se hacía un desplegable y ahora se hace un librito que es más manejable donde prácticamente van todos los recorridos de todas las cofradías que hace la estación de penitencia en nuestra ciudad horario de tribuna y horario de todo aparte también se pondrá en las redes sociales para que todo el mundo pueda descargárselo y tenerlo también en los móviles para que lo tenga más a mano también se ha editado como natural el libro de gloria de todas las cofradías de gloria también en el cual empieza con el saludo del vicepresidente de la agrupación luego el saludo del alcalde y donde pone todo lo de cada cofradía lo que van a tener durante todo el año y en sus fiestas principales también se sigue editando como natural todos los pregones de de eso y del año pasado que es de Sergio Toribio donde también este año pues se ha hecho un esfuerzo y se le ha dado también más vistosidad a a este este pregón del año pasado entonces luego pues prácticamente también se ha hecho como veis el cartel anunciando de la pregonera de semana santa este año que a la cual es Mercedes Fernández Arco en la historia de Andalucía por lo que no ha llegado es la cuarta mujer que se va a pregonar la semana santa en Andalucía a la cual esperamos un pregón muy importante de ella y yo creo que va a llegar al fondo de la ciudad de Andújar donde también vamos a engrandecer lo que es nuestra semana santa y que sea reconocida con el título que tenemos de semana santa de interés turístico de Andalucía título que a la cual costó mucho trabajo conseguirlo pero al final y al cabo fue reconocida yo ahora también ya hemos hecho invitaciones para el pregón donde se podrá recoger tanto en turismo como en casa de cultura para todo el que quiera asistir al pregón de semana santa que será el domingo a las doce y media de la mañana aunque hay entrada libre pero pueden recoger para el recordatorio también la invitación como les decíamos entramos en una época en las que tenemos diferentes eventos como las presentaciones de semana santa que está aquí ya mismo o también la presentación del cartel en honor a las fiestas de San Infrasio nuestro patrón que se celebrarán en mayo el hermano mayor de la hermandad José Gómez presentaba al autor de este cartel de este año 2023 Antonio David Aranda los escuchamos como hermano mayor tengo que decir que para mí es un gran honor presentar al autor del cuadro San Infrasio 2023 hablando del cuadro yo no soy ningún experto en pintura por lo cual quien mejor que él para que nos explique su obra quiero así mismo desde aquí invitar a todo el pueblo de Andújar a participar en todos los actos conmemorativos en honor a nuestro santo patrón San Infrasio esta obra realizada a óleo sobre papel representa a nuestro santo patrón de frente ante nosotros en un ambiente de tonos pastel que envuelve tanto al fondo como al patrón en un ambiente de armonía de color y de unidad y digo armonía y unidad porque hay en parte el mensaje que quiero transmitir con esta obra la foto que tomé de referencia fue tomada por nuestro fotógrafo José en un día muy señalado para los frasianos que es el día en el que santo patrón sale a la calle junto con los niños que recién han hecho su primera comunión y sin duda es una forma preciosa de celebrar nuestra unidad con el patrón entre nosotros y con el cuerpo y la sangre de Cristo de nuestro señor Jesucristo pues de esto se trata a ser cristiano y en esto se nos reconoce vivimos unos tiempos en los que la iglesia de Cristo se ve cuestionada por el mundo constantemente llegando a desvincularla de Dios y creo muy conveniente lanzar este mensaje de unidad San Juan nos dice en su carta salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros y en esto reconozco que la cofradía de San Ufrasio viene de Dios porque sus miembros practican la unidad porque encontrarlo es tan fácil como pasarse por la paroquia de San Ufrasio y lo encontrarán en misa en el consejo en el coro como los catequistas en definitiva personas que han hecho de la iglesia su hogar y a quienes Jesús convierte en templo vivo y su palabra quiero confesaros que en un principio la idea para este cartel era bastante recargada con mucha ornamentación y con cenefa sin embargo en cuanto vi la figura la silueta de San Ufrasio me di cuenta de lo llamativo y reconocible que es la figura de nuestro patrón y que no necesita nada más para llamarte tan solo su sencillez me di cuenta de que así debemos ser los cristianos reconocibles por nuestra forma por nuestra huella porque así atraeremos a los demás por sus frutos los conoceréis decía Jesús pues todo un buen árbol da buenos frutos y yo estoy convencido de que San Ufrasio se siente orgulloso de las frutas de su parroquia y de su cofradía para finalizar deciros que en cuanto a los colores he escogido una paleta cálida con tonos pastel una paleta de vida y energía pero de paz con estos colores he querido enamorar dos cosas de nuestro señor Jesucristo que hizo en su resurrección darnos la paz la paz este con vosotros y anunciarnos que enviaría el Espíritu Santo el cual vino en modo de lengua de fuego para alentarnos a salir a hablar y a no tener miedo muchísimas gracias y no solo Semana Santa y San Ufrasio también Romería que está a la vuelta de la esquina se presentaba el viernes el cartel de la Peña Aires de Romería obra un año más de Bonosola Torre pues la Virgen que es la protagonista del tema está en su hábitat que es la sierra la sierra con sus pinos al fondo y ya está y a donar por las flores que le ponen los romeros por las flores que le ponen los romeros simplemente así y que son ya doce carteles con este un reto muy grande porque resulta de que es un tema nada más lo que hay no es el tema de la Virgen entonces que hace cada año que no esté hecho ya la Peña que llevamos 35 carteles la Peña que no esté hecho en la Peña y que no esté hecho de otras Peñas y que no esté hecho de la cofradía o sea que hay tantas carteles ya que ya no sabes qué va a ser que no se repita creo si no me equivoco que es el único que hay solamente la Virgen protagonista porque todo lo que he hecho son composiciones que si el santuario por aquí la Virgen por otro lado que si el río que si la carreta el escudo siempre hay algo y esta vez solamente la Virgen que está adornada pues con la sierra y las flores es la diferencia de este cartel a todos los demás que he hecho yo y Miguel León Muñoz era el encargado de presentar la obra de José María Carrillo autor del cartel de la Peña Rincón del Arte una mañana de abril donde la luz que es tan intensa el contraste entre las luces y las sombras es mucho más fuerte que en otros lugares sin la abundancia de luz contraste que genera lugares sombríos lugares frescos de un camino contraste del calor y el frío contraste de la luz y la sombra todo el mundo está allá en el lugar nuevo una orgía de luces y sombras entre carretas así es el costo de la romería donde se cotizan los espacios con sol y los espacios con sombra que traducido y resulta se busca la luz y se persigue la sombra la luz de una mañana de abril la luz de la romería también está en el cartel su fondo rayado ocri amarillo de color muy bajo así lo presenta color calacocha por la luz y rayado por el sol luz que es color para un trigo de la campiña de donde provengo y fondo de un estandarte que sigo luz que es color de un trigo que se compra y se vende en la nómina sevillana de donde proviene el lienzo pintado con la luz percibimos los colores si no existiera la luz no habría color la luz reflejada en Andújar goza de una energía muy fuerte luz quemada una fuente maternal de la sierra morena morena de luz de luna cambiamos de asunto y es que se ha presentado una nueva campaña de sensibilización impulsada por el ayuntamiento y con la colaboración de la empresa de nuestra ciudad Mosaic Studio para la prevención del consumo de alcohol entre menores nos lo contaba la concejala de juventud Teresa Fernández Pacheco en el área de juventud nos propusimos un reto que vamos consiguiendo y afianzando poco a poco educar informar y prevenir sobre los perjuicios que conlleva consumir alcohol y aún más en edades tempranas una vez más nuestro objetivo es luchar y trabajar contra el consumo de alcohol entre menores intentándoles transmitir la idea de que no deben beber para que tengan realmente una sed de vida y en esta ocasión como se lo decía al principio hemos querido contar con la colaboración de Javer y de Toni creador y director creativo de Mosaic Magazine y de Mosaic Studio empresario y liturgitano que se ha hecho a sí mismo y que es capaz de realizar cualquier proyecto que se le presente esta unión surgió por una nueva búsqueda para decir no al alcohol entre jóvenes y de la que hoy y la cual surgió la campaña que presentamos Consumo Cero un expo realizado por Mosaic Studio donde los protagonistas son jóvenes de Andújar dejando un mensaje muy claro disfruta de la vida de los tuyos diviértete vive cada momento y no te pierdas nada por el alcohol desde este equipo de gobierno seguimos comprometidos con la prevención del consumo de alcohol y así lo demostramos con nuestras actividades y acciones como es la firma que tenemos con el convenio de Espirituoso España con controles de alcoholenia charlas y a partir de hoy pues la suma de esta nueva campaña que hacemos con Javi de Toni ¿en qué consiste esta campaña de divulgación en redes sociales y también con spots de vídeo protagonizados por jóvenes de nuestra ciudad? En esta campaña creo que se ha conseguido principalmente conectar con el público objetivo que son en este caso menores y mayores de 18 años pero un poco dentro de la generación Z lo que se comprende lo nacido entre el año 1993 y 2010 entonces con esta campaña creo que lo que se consigue sin ser tan explícito da un mensaje cercano donde se muestra un grupo de adolescentes un grupo de jóvenes en el que pues ellos disfrutan un poquito de la libertad se refleja principalmente el fácil acceso que también tienen los menores a día de hoy al alcohol así como también el disfrute que ellos buscan como también como almas jóvenes de recogerse entre amigos festejar un cumpleaños y cuando ya introducen un poquito el alcohol es donde ya se tuerce un poquito la historia que es donde está la idea de bajo el hashtag que nosotros hemos un poquito forjado es no con alcohol disfruta entra ríe baila sal pero no con alcohol y también haciendo un poquito como cliente de campaña tu mejor amistad no es el alcohol entonces creo que bajo unos perfiles de protagonistas jóvenes que conectan con la juventud a día de hoy con esa identidad muy desenfadada muy casi muy informal creo que se ha conseguido conectar esta publicidad y este lema con un público joven que a fin de cuentas era la moraleja de la historia y este miércoles como ya le habíamos contado a las 6 de la tarde en Casa Municipal de Cultura tendrá lugar una charla informativa dentro de esta campaña de sensibilización de cero alcohol bajo el título ¿por qué hablar de alcohol con mi hijo? 100 razones para decir no al alcohol de la mano de la psicóloga Rocío Ramos que ya seguramente la conocerán como Super Nani la tenemos con nosotros muy buenas tardes Rocío hola buenas tardes ¿qué tal? estamos encantados de poder hablar contigo y bueno que nos cuentes un poquito de qué va a tratar qué temas se van a abordar dentro de bueno pues de hablar de alcohol con los menores con nuestros hijos pero especialmente ¿de qué vas a hablar en esta charla? pues mira yo estoy encantada de ir a Andújar que hace un montón que no voy me apetece mucho y bueno vamos a hablar principalmente de cómo hacer prevención del alcohol en los menores esto quiere decir que no es sólo que no vayan al botellón ¿qué hago para que no vayan al botellón? y si van al botellón porque van con el grupo de turno ¿qué estrategias les enseño para que sepan enfrentar la situación? esto es desde cómo me comunico con él cuando hablo de alcohol cómo me comunico con él por ejemplo es una de las partes que más porque tú sabes que al final en estas edades el problema que tenemos sobre todo es que tú preguntas y ellos dicen sí, no, bien, mal que yo les lo decía a los padres pues nada tenemos que preguntar 50 veces para que nos contesten a la 51 y dentro de lo que preguntamos ojo porque nos podemos competir en verdaderos fiscales de dónde has estado con quién has estado etcétera entonces ¿cómo generamos espacios neutros al principio y luego que nos gusten a los dos para poder establecer una comunicación que me permita escucharle a él y él luego me escuche a mí por ejemplo eso implica también hablar de lo cotidiano es decir de cuando tengo un adolescente o un menor en casa cómo hablo con él cómo consigo no estar permanentemente en crisis permanentemente enfrentado a sus hormonas o sea que fíjate tú ya te he contado una barbaridad de cosas y por ejemplo tenemos la gente que nos esté escuchando estará pensando pues yo tengo un hijo de no sé 14, 15 años que ya estoy viendo que está saliendo que los fines de semana se va por ahí con el grupo de amigos y yo no sé si va al botellón si no va al botellón para poner un poco a la gente de situación aunque el miércoles nos vamos a enterar de todo con mucho más detalle pero cómo puede iniciar esa conversación con el niño o con la niña pues mira todos los padres queremos saber dónde está y con quién está lo que pasa que para llegar a ese punto previamente tengo que haber establecido un hueco donde hablar porque si no mi hijo a estas edades sobre todo 14, 16 lo que quiere es no escucharte no verte e irse con sus amigos sin tener que darte ninguna información con lo cual tendremos que empezar en casa cómo entramos cómo saludamos entramos echando la bronca los momentos que vamos a estar juntos con la comida aprovechamos para echarle en cara todo lo que tenemos que del día nos ha recogido nos ha estudiado nos ha hecho porque claro si hacemos esto estamos ya poniendo una barrera con la posibilidad de que nos cuente algo que es el objetivo que tenemos al final yo muchas veces les digo a los padres si tú no te has tragado la charla de tu hijo en el recreo sobre con quién ha jugado con quién ha dejado de jugar que son eternas porque no saben resumir no puedes pretender ahora que te interesa que te cuente absolutamente toda su vida que a él no le interesa en absoluto que sepas dónde estás con lo cual una de las cosas que tendremos que hacer a esta madre o a esta madre de 14 16 años con su hijo que empieza a salir y que además sale sin él porque eso nos pone los pelos de punta a todos sale sin él no estás en el parque viendo con quién anda y qué hace sale sin ti y él solito tiene que enfrentar las cosas en función de lo que tú le hayas enseñado con lo cual para llegar al punto donde yo me siente por ejemplo en la comida tengo que generar un ambiente que sea positivo que yo pueda charlar con él de otros temas a veces del alcohol a veces no pero donde él entienda que puede hablar conmigo que yo puedo seguir siendo un referente para darle respuesta a esas cosas que le generan muchas dudas porque hay muchas veces chavales que con 14 no saben cómo enfrentar la situación de grupo porque la presión es muy gorda y muchas veces desde casa es donde les decimos por ejemplo si tienes que decir que no y no quieres beber busca una alternativa y mira quién te acompaña oye tengo hambre me voy a poner una pizza ¿quién se viene? todo eso es lo que vamos a trabajar el miércoles a mí ya sabes que me gusta mandar deberes así que mandaré muchos deberes y muchas tareas de este tipo para que las podamos poner en marcha en marcha pues sí y por ejemplo ya que se va a tratar bueno aparte como ya deberes como abordar conversaciones que el tipo de lenguaje utilizar con los menores pero sobre todo ¿qué le vamos a explicar del alcohol dentro de esta campaña que se impulsa con los ayuntamientos y con Espirituosos España? yo lo que intento es trabajar una clave que es fundamental para enfrentar el alcohol es en la medida que los chavales tienen responsabilidades y las cumplen y las responsabilidades las tenemos que poner nosotros en las tareas ¿vale? pueden ir ganando autonomía pero cuando ganan autonomía es decir puedo salir más tarde puedo manejar dinero puedo tener más tiempo de pantallas puedo tener en función del comportamiento que yo tengo es decir hago responsable a mi hijo aumento las probabilidades de que el alcohol no sea un problema en la edad que tiene mi hijo ¿no? Pues de acuerdo Rocío muchísimas gracias ya el miércoles estaremos ahí atentos que va a ser a las 6 de la tarde en la Casa Municipal de Cultura aquí en Andújar para todos esos deberes que nos va a mandar Rocío todo lo que vamos a aprender allí y pues que invitamos a todo el mundo para que pues que vaya a esta charla y aprendamos muchísimo con ella Bueno sobre todo porque yo creo que está bien invertir una hora y media o una cosa así ¿no? en descubrir por lo menos es en lo que yo trabajo al final ¿no? en descubrir nuevas formas de enfrentar problemas que se nos van viniendo encima a todos ¿no? porque a fin de cuentas todos nos vamos a encontrar con que nuestro hijo sale y en su grupo hay quien ve ¿no? entonces desde ahí yo animo a todo el mundo a que cojas ahorita y media ¿vale? se venga y se lleve por lo menos un par de ideas para ponerlo en marcha en casa La verdad que sí que además con esa edad de la que hablamos ya hay preadolescentes adolescentes hay mucho que aprender y estamos seguros que nos lo vas a explicar estupendamente muchísimas gracias Rocío A vosotros Más asuntos la subdelegada del gobierno de España en Jaén Catalina Madueño anunciaba que casi 16.000 agricultores de nuestra provincia van a recibir ayudas por parte del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación encaminadas a compensar la subida del precio de los fertilizantes Se acaba de publicar el listado de titulares de explotaciones que tienen derecho a percibir estos fondos públicos es una medida que trata de apoyar a los productores agrarios de nuestra provincia que van a recibir una importante inyección económica para hacer impulsar la rentabilidad de la actividad en concreto son 15.834 los agricultores y agricultoras de la provincia que van a recibir un montante de 10,7 millones de euros en el marco de esta convocatoria es una medida que demuestra que este gobierno continúa apoyando el sector primario estos apoyos fueron aprobados por el gobierno mediante el Real Decreto Ley 20-22 que se aprobó a finales de diciembre el sector agrario está especialmente afectado por la sequía y por el incremento de los costes sobrevenidos como consecuencia de la guerra de Ucrania y el gobierno de España es consciente de ello por lo que cada paso que da está orientado a asegurar la rentabilidad de los productores de los cultivos y del abastecimiento presente y futuro de los ciudadanos en este contexto quiero recordar que la ayuda se va a otorgar a las superficies de cultivos permanentes y tierras de cultivo excepto barbechos y pactos temporales que hayan sido elegibles para el cobro de ayudas directas de la PAC en la campaña del 2022 en el caso de Jaén son un total de 379.402 hectáreas las que son susceptibles de recibir esta subvención estas ayudas se concederán cuando el importe a percibir resulte igual o superior a los 200 euros y hasta un máximo de 300 hectáreas por beneficiario en las que se priorizará la superficie en regadío está previsto que los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas para acceder a la ayuda y que no han presentado alegaciones puedan percibirla antes de que finalice el mes de abril para que puedan contar con estos apoyos de cara al abonado de cobertera de primavera en base al número de explotaciones subvencionables de todo el país y el número de hectáreas que serían elegibles para la ayuda que están en torno a los 10,6 millones de hectáreas y para evitar superar la cuantía máxima establecida por tipo de superficie se ha realizado un ajuste lineal a los importes unitarios indicados en el Real Decreto Ley de tal forma que se ha establecido un importe unitario de 20,82 euros por hectáreas de superficie de secano y 52,06 euros por hectáreas de superficie de regadío quiero poner en valor el esfuerzo y el compromiso del Gobierno que ha tomado medidas valiantes y ambiciosas para paliar los hartos costes que sufren los productores porque además de los apoyos económicos para la adquisición de fertilizantes también se han impulsado iniciativas como las ayudas al gasóleo agrícola las reducciones en el IRPF el menor coste del agua en los regadíos la reducción del número de peonadas la rebaja del IVA del 10 al 5% en alimentos básicos como el aceite de oliva o las ayudas de casi 600.000 euros para 143 ganaderos y ganaderas jienenses dedicados a la producción de leche en la provincia asimismo la nueva PAC brindará un gran apoyo a los olivareros a través de diferentes vías como los pagos desacoplados la ayuda asociada al olivar con dificultades y ayuda al desarrollo rural y en la agenda del día hoy el concejal Juan Lucas García asiste a la actividad conmemorativa del Día Mundial del Agua organizada por Soma Jasa junto al alumnado del IES Sierra Morena más tarde la concejala de Educación Alma Cámara presenta las jornadas escolares Andújar te forma y te transforma como les hemos adelantado hoy a las 6 de la tarde en la Casa Municipal de Cultura la charla ofrecida por Rocío Ramos Paul Supernani sobre la prevención de alcohol en jóvenes y también allí en Casa de Cultura a las 7 y media la presentación del libro Amor tras las barricadas de Pedro Moya de todo ello tomaremos muy buena nota y se lo contaremos como siempre gracias buen día hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información Música 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 Música